hola buenas noches sobrinos como les dije en el vídeo anterior que se llegaba a los 200 suscriptores que ya llegamos iba a liberar estas piezas chevelle la primera pieza que destapamos es la 70 chevy chevelle en color morado los cristales en color azul las llantas traen un detalle en los rines color rojo su tampografía dice summit en la parte de atrás no trae mucho detalle en la parte de adelante está la parrilla tampoco trae mucho detalle y aquí vemos en la parte de abajo pasemos a la siguiente 1970 chevelle ss en un color azul con sus líneas color blanco y logotipo de hot wheels en la parte de atrás en la parrilla viene muy sencilla igual que la otra no les pusieron muy mucho detalle y en la parte de atrás tampoco trae mucho detalle los cristales vienen en color azul interior blanco y en la parte de abajo podemos ver la leyenda de hot wheels y la marca este también salió en su variante color dorada que aquí la tenemos son unos coches un poco pesados los dos traen la leyenda atrás de hot wheels y están muy bonitos a mi parecer vamos a ponerlos por aquí y en nuestra siguiente casa para el destape que es esta chevelle 67 ss 396 en un color dorado vean no trae mucho detalle nada más trae unas líneas a los costados color negro lo que es la parrilla y los faros los trae muy muy sencillos no tienen mucho detalle la parte de atrás también deja mucho que desear los cristales vienen en color blanco y la parte de abajo la leyenda de hot wheels y la marca pasemos a la última pieza 70 chevelle ss en color rojo al lado podemos encontrar la doble s y en la parte de arriba unas líneas color negro la parrilla y los faros igual no encontramos mucho detalle la parte de atrás igual sin mucho detalle y en la parte de abajo la marca y el modelo del carro son piezas muy bonitas la verdad tenemos aquí unos detalles en las vanijas y estos son todos los del destable vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Con tampografía de Hot Wheels, número 6. Tenemos el motor expuesto. Y en la parte de arriba también la tampografía con el número 6. La tercera pieza de esta cacería. Vean este Chevelle en color azul con su franja blanca al costado. Y no vemos ninguna tampografía más que la doble S ahí. La cuarta pieza de esta cacería. Con la leyenda de Hot Wheels en la parte de atrás. Y la doble S en la parte de adelante. Un color naranja. Y trae algo ahí atrás. No alcanzo a distinguir qué es, pero en el destape lo vamos a ver. Nuestra quinta pieza. Vamos a quitarle este precio. Está muy pegado, no se puede. Es un Chevelle SS 1970. Vean ya la tarjeta un poco vieja. El blister ya amarillo por el tiempo. Y no podemos distinguir grandes detalles ahorita hasta que la saquemos. Pero la tampografía se ve muy bien. Muy bonita pieza esta. Bueno, aquí me quedé con la duda de qué será esta calcomanía que trae ahí al fondo. Podemos ver qué tal la leyenda de Hot Wheels. No sé si sea una calcomanía o algo. No tengo idea, la verdad. Si saben qué es, díganmelo en los comentarios. O si no, nos esperamos al destape. De estas piezas. Y bueno, si llego a los 250 suscriptores, voy a liberar estas piezas. Es todo por el día de hoy, me despido. Y espero sus suscripciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!